Me voy a tener que poner un mustita en... ¿Esos son los zapatos de Barbieri? ¡Eso es Carmen! ¡Carmencita! ¡Hola, Marcelo! ¡Hola, Tommy! ¿Cómo estás? Muy buenas noches al mal tiempo. Buena cara, teatro repleto de gente aquí en la avenida Corrientes. Estamos con esta capocómica, ¿eh? La gran líder de la calle Corrientes, sin duda. ¡Hola, Tomás! ¡Hola, Carmen! Yo creo que ese... ¡Hola, Tomás! Saluda a Tomás que tenemos a este cronista invitado. Hoy un lujo que está ahí en el final de fiesta. Necesitamos un gran cronista de allá. Fue Tommy para ayudarnos. Barbieri, te digo que tenés que mandar el traje del tango. Lo vamos a poner acá en un maniquí porque lo vamos a extrañar. Porque hace un año entero que te hago el móvil con esa ropa acá. Esto viene para el museo de... Es que justo que tengo el tiempo exacto. Lo vamos a poner para la casa del teatro, ¿no? Está bueno. Bueno, felicitaciones. Estoy acá con Valeria Linche, que también te saluda. Porque está también admirada de este éxito gigante que has tenido. ¿Querés que te muestre? Pará, tengo una primicia. A ver, dale. ¿Querés una primicia? Dale, a ver. ¿Quieres ver un traje? Sí. Por la mitad, ¿eh? Porque no quiero mostrar todo. De fantástica. ¿Cómo va a salir? A ver, el primer traje. A ver, Gaby Figueroa. A ver, Gaby Figueroa. Todo en perlas y estras. ¡Oh! Votita, vuotita, vuotita. ¡De vena! ¡De vena! Mirá ese cuerpo, ese cuerpo. ¿Cómo la ves, Tommy? ¿Cómo se ve en vivo y en directo ese cuerpo? Falta broche acá. Falta un broche acá. Muy bien, a ver si hablan. ¿Cómo andan, chicas? La pezonera. Le falta tela arriba. Está fantástica. Realmente. No, 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 no. Bueno, está mostrando algo de perlas. Adelante. Escuchame, Carmen. Muchas gracias a Lalo Medina. Te quiero, Lalo. ¿Sabés qué me dijo Figueroa? Hace unos meses Figueroa me dijo, vos que sos amiga de Carmen, decile que me dejas hacer el striptease de las medias que vos me viste hacer una vez. Me parece que se va a concretar el sueño o no, de pasar el mejor striptease que vi en mi vida, mirá que he visto en muchos lugares y en diferentes países. Increíble. Lo vas a hacer, Figueroa. Increíble va a ser y lo vas a ver 10 veces mejor de como vos lo viste y Carmen ya lo vio y quedó muy, muy impactada. Impresionante, con desnudo total. Es maravilloso. ¿Qué quiere decir que caño no va a haber? Porque Farón y decía, no, quiero caño. Claro, basta. Media va a haber, un par de medias va a haber. Medias y ducha. ¡Epa! La van a bañar a la Figueroa y todo. ¡Epa! Carmen apuesta todo, ¿eh? No se queda con nada. Escuchame, las voy a hacer pelear ahora que tengo ahí. Bueno, me tengo que ir ya, ya empezó. Yo puedo seguir, seguí con Gaby. Ahora vuelvo yo. Dale, ahora vuelve que estamos en el día de fiesta y creo que... A ver, Tommy, ponete la película y quiero que me digas qué clima hay ahí. Tommy, ¿hay clima de fiesta o está tirante ahí entre las integrantes? ¿Cómo se percibe ahí? Acá en Vedetísima está siempre tirante, ¿viste? Como que si estas paredes hablás en Marcellino, tendrían muchas cosas. Vamos a hacer hablar de alguna pared antes que termine el programa, te lo aseguro. Pero bueno, no, también hay gente con buena onda. Se va a resfriar esta chica. A ver, mostrá, Gaby, mostrá un poco, mostrá. A ver, saque el video grabado, si vemos el cuerpo. A ver, ahí, mirá lo que es ese cuerpo. El primer traje que se muestra en la revista fantástica, mirá. ¡Esto! Mirá, esto no lo hace nadie. Vos sabés, Marcelo, de mostrar el vestuario antes de que esto salga, ¿no? Claro, eso es la primera fantástica que se muestra. Pero bueno, Carmen tiene la generosidad de poder mostrar esto, que va a ser parte del principio, que lo hizo Gaby Ger y todos sus asistentes que son maravillosos, que están ahí atrás cuidándonos a full. Che, y hoy se saludan con las escuderas, que es el último día o ni se miran hoy. Mirá, somos compañeras de trabajo nada más. Con eso te contesto todo. Se van a saludar, se van a saludar, pero hay distantes. Yo me voy para allá, yo me voy para ir. Yo fui la única, una de las pocas que entró de camarín para saludarla el día de su cumpleaños. Vos sabés, Marcelo, y todo tu equipo, que yo soy muy respetuosa. Ah, que no la saluda a nadie para el cumpleaños. Mirá vos. Como es horrible, no saluda a nadie. Bueno, Gaby, vuelvo en un ratito. Tomi, vuelvo en un rato ahí al móvil a ver qué sigue. Gracias. Un besito a todos ahí, gracias por acompañarnos siempre. Gracias por mostrar ese cuerpo. Gracias por mostrar ese cuerpo. ¡Se me escapó! Los técnicos están recontentos. Bueno, ahí volvemos. De todo que no tengo bomba, Chava. Está todo bien, porque la verdad... Está escuchando ahora. Ahí está Silvina. Vamos al móvil, recuperaron el retorno. Tomás, ¿me escuchás ahí desde el Teatro Tabarín? Claro, ahora te escucho. Estoy con ella, que es una diosa. Y se adjudica a ser la más odiada por todas las compañías que están por debajo de su rama. Bueno, Silvina. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Vale. Hola, Silvi, ¿cómo estás? Acá hablo bien de vos. Un jurado, tenés como un jurado como a favor, viste. Dice que tenés talento, viste. Mucho, mucho. Gracias. Pero recién escuché que Valeria decía que no había ningún cantante. Matías no es cantante, ¿vale? Sí, bueno, sacando a Matías, pero ya se fue. Es una pena, pero... Matías, yo lo amo. Qué lástima que se haya ido, mira. Escudero, ¿cómo estás viviendo la última función de Vedetísima? ¿Pensás que vas a recibir besos y saludos a tus compañeros o te vas a ir sola al camarín cuando termine? La última función. Ay, qué duro. Sí, sí, por supuesto que sí. Sí, recién les contaba acá que yo me llevo muy bien con las bailarinas, con los bailarines, con el mago, con Tristán, con Matías, Santiago, Carmen. Bueno, después la Capristo la saludé ayer que la verdad le agradecí por haber sido una excelente compañera conmigo, la verdad, increíble como persona, más allá del talento que tiene. Y Eugenia ya también me despedí de ella cuando se fue. O sea que los besos que no va a haber son los de Guilherme y la ecuatoriana, ¿no? No llegó tu carta de documento, que escribiste mal, qué pasó, algo pasó con la carta de documento que habían mandado. El doctor Vera estuvo ahí en su programa y ya explicó, yo ya mandé la carta de documento, la querella, así que se va a empezar directamente un juicio, no sé, todavía no hay respuesta, pero está en manos de Vera, del doctor Vera. Vas a tener que convivir un verano con la ecuatoriana con la carta de documento en el camarín de al lado, hay que vivir, ¿no? Es brava la ecuatoriana. Hace un año que vivo con toda esta gente y la verdad que yo, como yo, siempre vengo a trabajar. Estoy feliz de venir a trabajar, de tener un lugar tan lindo, especialmente en Fantástica. La ropa de Fantástica es increíble. Los musicales que estamos armando, mi coreógrafa es la Colo, que está conmigo, es mi coach de Showmatch, es increíble.